Este bonito Guaylas pertenece a Flomeno Gingierres Adentro a lloranza del centro, a todo el mundo El buen violín de la cruz Vamos al judio de la cruz Esos clavinetes como llaman Reinaldo y Flomeno Los mejores clavinetes de centro para que sufran ¡Aquí está! 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 ¡ ¡Chuto! ¡Sí! ¡Apañanza! ¡Vamos a vencer! ¡Arriba Guayacán! ¡Con la guayacina! ¡Con la china! ¡Arriba lloranza del centro! ¡Vamos que truye! ¡Baila este guayla! ¡Que se dedica a lloranza del centro! ¡Mucha fuerte! ¡Baila este guayla! ¡Apulente! ¡Apulente! Gracias.